¿Qué es el partido revolucionario moderno? Ahora en esta coyuntura. Pero las expectativas de ustedes de aumentar la matrícula en el Congreso, ¿cómo van? Entre todos, muchas gracias por estar aquí hoy en nuestra Casa Nacional. Es un orgullo, un honor tenerles a ustedes aquí. Ojalá este sea el primero de muchos esfuerzos similares en el que podamos reunirnos aquí. Ustedes son el pueblo dominicano porque a través de ustedes el pueblo se orienta, se informa, se entretiene, hace opinión. Bueno, la Z es parte de la vida del pueblo dominicano que puedan compartir junto a nosotros. La perspectiva del partido revolucionario moderno con miras al proceso del 2020 es ganar. Ganar mayoría en todos los espacios en el que vamos a tener a bien competir. Una muestra del movimiento que va obteniendo el partido revolucionario moderno es que hace apenas un año en todas las encuestas que se ponderaba el posicionamiento del partido, nuestra organización era un partido que marcaba cerca de 16 o 17%. Hoy, en todas las encuestas, ese posicionamiento se llama más que duplicado, lo que indica que el partido revolucionario moderno es el único partido del sistema, sobre todo partido mayoritario del sistema, que viene conociendo y viviendo un crecimiento sistemático, mes tras mes, en su valoración y en la identificación del pueblo dominicano consigo. Esto se suma al hecho de que también hemos casi triplicado el padrón de militantes que nuestra organización tiene. De mantener el ritmo de crecimiento que el partido ha asumido y que es como consecuencia de la construcción de un gran esfuerzo de unidad de la organización y de nuestra militancia, no tenemos duda de que cerrando el año, seremos la principal organización política del sistema y estaremos compitiendo junto a nuestros aliados por la mayoría en el Senado de la República y, claro, en todas las plazas electorales de la República Dominicana. Bueno, antes de la próxima pregunta al presidente del PRM, saludar la llegada del vocero en la Cámara de Diputados del PRM, ¿verdad?, Alfredo Pacheco. Y creo que no hemos saludado la presencia aquí de Carolina Serrata, que, bueno, hay que darle su certificado de diputada también a ella. Presidente, ante las primarias que celebrará el país PRM cerrada, PLD abierta, pues hay un llamado hoy del espicopado dominicano a la prudencia, al orden, a la paz, y un mensaje que a veces uno podría decir, bueno, parece que hay un ambiente pesimista de parte hasta de la Iglesia Católica. ¿Cómo interpreta el PRM usted esa exhortación? No, nosotros lo subimos como nuestro. Y, además, en la militancia del PRM, ustedes y el país podrán tener la seguridad de que se vivirá un nivel de civismo, de altura, de un gran nivel de participación, pero en compañerismo y en solidaridad. Y no habrá del PRM una participación y un ambiente que pueda generar, a lo interno de cualquier mesa de votación, un comportamiento que no sea el propio. Nosotros invitamos a que todos los participantes en este proceso del próximo domingo acudan a cada una de las mesas electorales con la intención de fortalecer nuestra democracia y de hacerse sentir. Y llamamos a otras organizaciones políticas que sabemos que sus relaciones internas y sus diferencias internas son importantes, a que al margen de cualquiera de esas realidades, esto es un evento del país, esto es un evento de la democracia. Estamos hoy exhibiendo un sistema nuevo, formas nuevas, una Junta Central Electoral organizando y administrando este proceso interno, y todos acudiremos en mesas conjuntas, en filas conjuntas, sin que el nivel o la diferencia de partidos sean las que predominen a votar el próximo domingo. Por tanto, el posicionamiento, el comportamiento de cada uno de los ciudadanos dominicanos en nuestros partidos políticos tiene que estar a la altura del país que queremos dirigir y al que pertenecemos. Entiende la dirección del Partido Revolucionario Moderno, que luego de pasado este proceso de primarias cerradas del próximo domingo, no habrá mayores inconvenientes dentro de sus aspirantes con la elevación de recursos ante el Tribunal Superior Electoral, si hay esa, ¿cómo le digo?, esa conciencia, ¿verdad?, de parte de ellos, de aceptar el resultado del proceso del próximo domingo. Sobre todo en los niveles más altos, que son los más importantes, a nivel, por ejemplo, presidencial, podemos dar cuentas y garantías de que el Partido Revolucionario Moderno, terminando la jornada del domingo, en abrazo, habrá un esfuerzo de unidad, en el que saldremos más fortalecidos de como ingresamos al proceso. Doy garantías como presidente de este partido, he sido testigo de excepción, de que las relaciones interpartidarias nuestras están en tan buen momento, que no habrá dudas de que culminado el proceso del domingo, en el Partido Revolucionario Moderno habrá otra cosa que no sea unidad. Una muestra de eso es que, en esta misma mesa, apenas hace unos minutos, estuvieron los coordinadores de los dos principales proyectos políticos del partido, dos de los principales, claro, estuvieron aquí no en calidad de representantes de esas corrientes, sino en sus posiciones institucionales. Otra muestra fue que el pasado semana celebramos también un almuerzo, claro, no propio de la institucionalidad, pero sí de amigos y de hermanos, de dos de esos contendores. Yo no tengo dudas de que el Partido Revolucionario Moderno saldrá unido. No necesariamente será ese el ejemplo, que conoceremos y viviremos en otras organizaciones políticas. Que nosotros quisiéramos que también salieran fortalecidos de ese proceso, porque nosotros le vamos a ganar a ellos unidos, divididos, con un animal o con el otro. Y no tengo dudas de que el Partido Revolucionario Moderno tomará el poder en el próximo mayo del 2020. Hemos barajado porcentajes en esta mañana. A varios de los participantes les hemos preguntado. Perdona, perdona, quiero aprovechar para anunciar que vino a juramentarse Héctor Gómez. Sí. El saludo. O ya estaba, ya estaba ya. Sí, ya hace algún tiempo, hace algún tiempo. Ah, ah, bueno. Él es el PRM de la Secreta. Ah, sí. Sí, sí. Hemos gastado en la mañana de hoy a varios de los participantes. Les hemos preguntado sobre las expectativas de participación en el PRM, en el proceso del domingo. José Ignacio Paliza como presidente. ¿Qué expectativas tiene? Ustedes no han fallado en sus pronósticos. Es el mismo que nosotros como partido, en análisis histórico del desenlace de las primarias desde el 2002 hasta la fecha, hemos logrado conciliar porcentajes similares a los que ustedes aquí han pronosticado. Ha votado cerca del 25%, 30% de los padrones en promedio en los procesos de primarias, en nuestras experiencias. Claro, dependiendo de cuál es la muestra, cuál es el padrón, puede aumentar o puede disminuir. Por eso son más o menos el desarrollo de los eventos que se han dado en República Dominicana. En un padrón de 1.300.000, un 30% da un 400 y pico de mil. Entre 300 y 400.000 dominicanos serán los que van a participar en el proceso interno del partido. Claro, estamos pujando para que sea mayor. Estamos pujando para que el mensaje que manda el PRM sea uno contundente. Un mensaje de que esta sociedad y nuestro partido está inspirado en tomar el poder en el 2020. Y estamos haciendo los esfuerzos de lugar para que el domingo todas las fuerzas políticas del país, todas las fuerzas políticas que quieren un país distinto puedan conciliar alrededor del partido revolucionario moderno en estas primarias. Llamamos al 1.300.000 dominicanos que se han inscrito en nuestro partido a que acudan militantemente a votar. Aquellos que no saben el día de hoy si son miembros o no, producto de los procesos que se ha debido de apertura de nuestras inscripciones y que algunos vienen con una militancia anterior y que creen, ¿verdad?, que históricamente han sido miembros de nuestra organización, que se verifiquen alrededor de nuestra página web prm.org.do o que puedan descargar la aplicación de nuestro partido en Google Play o en el App Store PRM Oficial y que se verifiquen si son miembros y si son miembros que acudan a votar militantemente. Si usted se identifica con el PRM pero no ha tenido la oportunidad de inscribirse o, por alguna razón u otra, no está en nuestro padrón de militantes al día de hoy, acompañe al PRM en el montaje de los eventos, en su logística, en buscar a compañeros que sí están inscritos a votar y en colaborar con nosotros para que este proceso salga con el mayor de los niveles. No estamos nosotros como partido participando en la suerte de otra organización política. A nosotros no sé si es indistinto quién pueda ganar ahí, son dos hombres con la misma sangre, sangre de un sistema que en 20 años no han resuelto un solo de los problemas nacionales, lo que nosotros nos enfrentaremos el pasado, el próximo, a partir del próximo domingo. Son dos animales, una de la fauna marina y otra de la fauna terrestre y cualquiera de los dos a nosotros nos es indistinto. Al PRMista que acuda militantemente a votar y al que se simpatiza con nosotros pero lamentablemente no está inscrito en nuestra organización, pues que nos apoya a nosotros en la logística del evento, pero nosotros no participaremos de la suerte de otras organizaciones políticas. José Paliza, entonces el PRMista puede acceder a la página de la Junta y puede ahí verificar si está o no en el padrón. Es la nuestra. Usted puede entrar a prm.org.do y allí hay un acápice que se llama Verifícate, está justo cuando se apertura la página y allí con solo su cédula puede ingresar a nuestra plataforma y conocer si está inscrito y dónde vota el próximo domingo. Lo que quería era establecer si también a través de la Junta puede confirmar esto. No lo sé si la Junta ha abierto un espacio como tal. La Junta sí tiene conocimiento, claro, de cada uno de nuestros militantes, pero no sé si ha dispuesto, honestamente tengo que averiguarlo, una plataforma para ese propósito. Lo que sí sale es la información de cada ciudadano que está en el padrón, de dónde vota, cuál es su recinto, cuál es su número en el padrón, ese tipo de cosas. Pero no sé si sale por organización política. Vamos a probar en breve para dar esa información porque es importante. Recuerden y recuerden ustedes que en casi todas las localidades del país usted votará en las primarias o podrá votar justo donde usted ha votado antes. Verifiquen la parte posterior de su cédula, ahí está el centro de votación donde usted ha acudido siempre a votar y en ese centro o en un lugar muy próximo es donde usted tendrá también derecho a participar en este evento que es simultáneo organizado por la Junta Central. La página PRM.org.do, PRM.org.do para que usted pueda verificarse en el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Gracias. 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 Gracias.